Tras una ceremonia recordando la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el defensor del pueblo señaló que las personas que más se ven afectadas en sus derechos son aquellas de escasos recursos, pues no tienen un amparo jurídico por su situación económica. Realmente las personas que se encuentran en un estado de unabilidad que son las personas pobres. Ellos no tienen un amparo jurídico, ellos no tienen un apoyo jurídico, no son personas que tienen un ingreso económico que les permita, por ejemplo, contratar a un abogado. No tenemos instancias donde se preste una asesoría legal a través de procesos de manera gratuita. El Colegio de Abogados con mucho esfuerzo tiene colegas ahí que apoyan más que todo temas de violencia familiar, de familia, de alimento. Derechos Humanos también tienen colegas que apoyan en ciertos temas, pero falta apoyar a esa gente, falta apoyar. Entonces la Defensoría del Pueblo tratamos a través de la Administratura de la Deportación hablar con la autoridad porque nuestra competencia es frente al Estado para que se les pueda resolver sus problemas. Pero esos son los sectores más vulnerables, por ejemplo. Tanto en el ámbito de salud, en el ámbito de educación y en el tema de algunos procesos judiciales. También se refirió a las instituciones más quejadas por la población, es decir, aquellas donde perciben que sus derechos no son respetados. Donde en primer lugar estaría el sector de educación, seguida por la Comuna Provincial de Tacna, la de Alto de la Alianza, Gregorio El Barracín, Universidad Nacional y EPS. Las más quejadas, definitivamente, y en primer lugar lo ocupa ya muchos, los últimos cuatro años es el sector de educación, a nivel de instituciones educativas y a nivel de la parte laboral con los propios docentes con la DRED. Entonces hay una serie de vulneraciones que se están haciendo ya comunes. Después tenemos a la Municipalidad Provincial de Tacna, tenemos a la Municipalidad de Citar Alto de la Alianza, a con el Gregorio El Barracín Anchipa, de ahí tenemos a la Universidad Nacional y la Empresa de Servicios Públicos, la EPS. ¿Cuáles son las quejas más comunes? La vulneración al derecho a petición y vulneración al acceso a la información pública. El tema educativo, por ejemplo, se ve más que todo en el tema laboral de algunos docentes y el tema de accesibilidad y limitaciones que se le hace al alumno cuando se va a matricular a las instituciones educativas. Se le pide requisitos no contemplados en la ley, se le exige el pago de la APAFA primero antes de matricularse. Entonces no se está respetando la gratuidad del derecho a la educación en algunas instituciones educativas. Otro aspecto que también hemos notado, por ejemplo, son las APAFAs. Utilizan ese dinero para contratar docentes para el colegio, eso está prohibido. Ahí le están metiendo en graves problemas a los directores, por ejemplo. Porque el que tiene la política laboral frente a la educación es la Dirección Regional de Educación, no es la APAFA. Lo que tiene que hacer la APAFA es contratar gente para capacitar a sus docentes. Eso es lo que tiene que hacer. Entonces ese incremento de quejas se está dando. El tema de accesibilidad que es una preocupación grande. Todavía encontramos veredas que no tienen rampas, encontramos instituciones públicas que no tienen rampas, encontramos instituciones públicas que no tienen baños para atender a las personas con discapacidad. Esta ley ya tiene más de ocho años y solamente ha adecuado baños el aeropuerto, que es el único, telefónica del Perú, y alguna que otra institución más. Todas las demás no tienen. En el caso de la provincial de Tana, por ejemplo, el servicio genio que hay en el segundo piso. ¿Cómo va a ser una persona con discapacidad? Entonces se tiene que prever esto. Las personas con discapacidad son un sector muy vulnerable, y sin hablar de los niños y los adultos mayores que se protegen. Entonces, ¿qué pasa?